Tras una intensa búsqueda por parte de los bomberos de Valledupar y demás autoridades, fue hallado el cuerpo sin vida del indígena Guayú, que había caído al río Guatapuri el pasado jueves en horas de la mañana. Los organismos de socorro de Valledupar hallaron el cuerpo de Ediverto González, de 22 años, quien cayó al río Guatapuri el pasado jueves 10 de noviembre, cuando pasaba el afluente en una mula. El hallazgo se produjo la mañana de este lunes festivo, luego de un intenso trabajo llevado a cabo desde el viernes por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y el Ejército Nacional, por el sector Amaneceres del Valle, margen derecha del río Guatapuri. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. La madre del joven Guayú aseveró que el cuerpo será repatriado a su natal Venezuela, en donde le darán el último adiós bajo las costumbres indígenas. ServiTaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.